Gonzalo, una vuelta muy luchada, muy sucida. Empezaste con Mogi, acabaste con Begui y entre medias peleando como una mula, ¿no? Sí, peleando mucho con la sensación de haber regalado muchos golpes hoy. La verdad es que el día no estaba fácil, pero por H o por B, a veces por mala selección de palos, otras veces porque no he sabido aprovechar buenas oportunidades de Berdy en los pares 5. Ya te digo que con la sensación de haber dejado muchos golpes ahí fuera y luego sobre todo habiendo acabado Bogi par Bogi, que es una sensación bastante asquerosilla. Ha sido un poco la sensación de la semana también, ¿no? Sí, la verdad es que me ha costado esta semana en general, me ha costado dejar la bola cerca del hoyo. Están los ríos duros y hace viento y sobre todo lo que más me ha costado ha sido leer los ríos. La verdad es que esa probablemente ha sido el denominador los cuatro días y bueno, una verdad de lástima porque me hubiera gustado hacer una buena posición en este torneo, pero no he podido echarlo. Y para acabar, la buena nueva puede ser, podría ser, que incluso en semanas un poco áridas, esforzadas, tal, más o menos sigues estando arriba, saliendo en los últimos partidos del domingo, no sé. Sí, sin duda, que queda seguro positivo. De solidez, ¿no? Sí, sí, al final, oye, una mala semana, pero bueno, dentro del top 15, que siempre es un buen resultado, ¿no? Pero bueno, ya te digo, con el sabor un poco amargo del Bogi par Bogi ese para terminar, seguramente si hubiera acabado a lo mejor pues con al par o incluso una menos en los últimos hoyos, pues otro gallo hubiera cantado. Hubiera quedado en el top 5, que eso es un resultado más que considerable. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias.